¿Qué es el gobierno alemán? Los investigadores hablan de sesiones colectivas de golpes y malos tratos y de un muro de silencio que se rompió cuando en 2001 aparecieron colgadas en una web de contenido homosexual fotos de alumnos semidesnudos tomadas durante un viaje escolar. En Holanda una comisión independiente se encargará de investigar otras 200 denuncias de abusos cometidos por sacerdotes católicos en internados en los años 50. Estos casos se suman a los ya conocidos de Irlanda, el Reino Unido o Estados Unidos.